Momentos de alta tensión se vivieron este miércoles en Castellón a raíz de la retirada de una cruz de un parque de la ciudad. El ayuntamiento, formado por Compromís Podemos y el PSOE, se han escudado en la Ley de Memoria Histórica de Sánchez para proceder a quitar un símbolo religioso que nada tiene que ver con el franquismo. En el momento de la retirada se vivieron momentos muy complicados, insultos, lágrimas y enfrentamientos que os mostraremos a continuación. Por su parte, Vox y abogados cristianos ya han informado de que tomarán medidas legales, ya que no se ajusta la Ley de Memoria Democrática al ser un símbolo religioso. Muchos ciudadanos en redes sociales han expresado que si fuera un símbolo musulmán o judío no se hubieran atrevido a tocarlo. Os dejamos las imágenes pero antes recuerda suscribirte y dar un like para que este vídeo llegue a mucha más gente. La policía, Soviética, Soviética! Me lo particle, te mad yem o ya que salga la idea de que ya salga la lista de la leyenda y roba la marcha. La policía de los hombres negro, Gu Kentucky. ¡Eres un terrorista! ¡Eres un terrorista! ¡Eres un terrorista! ¡Eres un terrorista! ¡Vosotros la izquierda sois los asesinos! ¡La izquierda! ¡Sin vergüenza, hijos de puta! ¡Terroristas! ¡Felices por matar! ¡Mira, borrego! ¡Mira! ¡Mira, borrego! ¡Mira, borrego! ¡Mira, borrego! ¡Mira, borrego! ¡Mira, borrego! ¡No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho! ¡Suscríbete al canal!